Estoy buscando una palabra, estoy buscando las destinas, buscando. Estoy buscando una palabra, en el rostro de tu misterio. ¿Quién fue el hermano? ¿Quién fue el reino y cruce? ¿Quién fue el poderoso Sardinegio? ¿Quién fue el cantador? Estoy buscando estas cantas, en el mar, en el mar, en el mar, en los delirios, los delirios. ¿Quién fue el amor? ¿Quién fue el amor? ¿Quién fue el amor? ¿Quién fue el amor? Corazón, corazón oscuro, corazón, 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 corazón de tu mar, en el mar, en el mar. Amén. Amén. Amén.